Bueno, ya estamos de regreso, tenemos importante información y nos vamos a trasladar hasta el Hospital San Juan de Dios con Magalía Alvarado para que nos comente cómo está la consulta externa. Buenos días, Magalía, adelante. Así es, compañero, nosotros ya estamos acá en las instalaciones del Hospital General San Juan de Dios. Y pues recordemos que desde hace aproximadamente un mes los médicos daban a conocer la decisión de suspender en su totalidad la consulta externa en los principales hospitales y centros de salud que a diario ayudaban a los guatemaltecos que necesitaban esta asistencia médica, pues esto para controlar y así contrarrestar también los malestares de enfermedades crónicas. El paro de labores fue notorio en el Hospital Roosevelt cumpliendo con la decisión de los doctores que fue tomada esto por el incumplimiento de sus peticiones de las cuales destacaba el aumento salarial para los trabajadores de la rama de salud. Luego de un mes, pues este hospital, el Hospital San Juan de Dios recibe de 900 a 1000 personas aproximadamente en la consulta externa. Así como usted también lo puede observar mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano. Por ello, nosotros pues vamos a ver si podemos hablar con algunas personas para que nos den su punto de vista acerca de esta decisión y pues que este hospital siga con las puertas abiertas. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? Pues nosotros vamos a salir acá viendo a ver qué personas si nos quiere comentar acerca de ello. Buen día, ¿cuál es su nombre? ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? Mixtala, Mixtala Catup, Villanueva. ¿Usted qué opina acerca que el Hospital San Juan de Dios sí está recibiendo a las personas que vienen hoy a consulta externa? ¿Cuál es su nombre? Que no vinieron, que se hicieron presentes. Si yo soy una de ellas, yo soy presente, si presente para ahora estaba yo. Y me voy a ir porque ni modo. ¿Desde qué hora está usted acá? Ay, yo desde las cuatro de la mañana me levanté, a las cinco y media estaba aquí. Muchísimas gracias. Pues amigo guatemalteco, usted pudo escuchar pues que sí son desde las cuatro de la mañana las personas que vienen acá, algunas que pues recordemos que son guatemaltecos que necesitan ayuda y pues por lo tanto no tienen los suficientes ingresos para asistir a un centro de salud privado. Muy buen día, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi esposa es la que viene a consulta, pero no, yo me llamo Ramiro Escobar. Ok, ¿usted qué opina sobre la decisión de hacer el paro y que pues hoy las puertas del Hospital San Juan de Dios estén abiertas para los guatemaltecos? Pues yo pienso que conforme a la necesidad del pueblo debía estar atendiendo.